Gracias por acompañarnos a una edición más. Empezamos, esto es Rescate TV. Intentan ingresar hacia los puntos donde posiblemente se localizan personas lesionadas y atrapadas entre los escombros. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Son las tres en punto y en nombre de mi compañero Jorge Fregoso, titular de este espacio informativo, los saluda José Ibarra y lo estaré acompañando la siguiente media hora con las noticias. Comenzamos. Anuncian burócratas en Tijuana paro de labores, piden aumento salarial. Casi nula las esperanzas de encontrar con vida a las siete personas desaparecidas tras el naufragio. Autoridades de salud emiten recomendaciones a la población ante el calor en esta temporada de verano. En los deportes, todo listo para el maratón y el medio maratón en Tijuana. Más de 800 atletas inscritos. Estamos totalmente en vivo y en nombre de todo el equipo de Síntesis de la Tarde, los saludo con mucho gusto y le doy la bienvenida. Vamos de lleno a la información. Más de 1500 empleados burócratas del Ayuntamiento de Tijuana no van a trabajar este jueves. Lo mismo ocurrirá en todos los municipios de Baja California. Anunciaron paro de labores hasta que se llegue a un acuerdo en su incremento salarial. Es Roxana Di Carlo, reportera. Como cada año, los burócratas ya se saben el camino. Aumento salarial o paro de labores. Aunque el fin de la historia ya se conoce, antes de la negociación las medidas de presión funcionan. Este jueves, por ejemplo, anunciaron paro de labores, por lo que más de 1500 empleados del Ayuntamiento de Tijuana no se presentarán a trabajar. Hay que recordar que tenemos personal de confianza. Vamos a atender con el personal de confianza que tenemos en las mañanas y en las tardes. Lo estamos concentrando en la mañana. Y vamos a seguir atendiendo a normal nuestras capacidades. El compromiso que hace el sindicato es que en tres horas o tres horas y media estarán regresando a sus labores. Para hacer frente a la situación, dijo el secretario de gobierno en Tijuana, ya se ha diseñado una estrategia con el fin de que los ciudadanos no padezcan las consecuencias. Mañana va a ser un paro de tres horas. El servicio de recolección de basura. Vamos a dejar guardias para que estén cubriendo algunas rutas. Pero el compromiso que hicimos con el sindicato es que de aquí al sábado ellos van a trabajar más horas para actualizarse con las rutas que dejaron de atenderse. Dijo el funcionario que ya se estén pláticas con los líderes sindicales y por lo pronto van a esperar las negociaciones que haga el gobierno estatal para definir los posibles aumentos a los empleados burócratas municipales. En Tijuana, con imágenes de Jorge Jiménez, Roxana Di Carlo, en síntesis. Bueno, como decía mi compañera Roxana Di Carlo, es la historia de cada año y efectivamente ya conocemos el resultado. Vamos a cambiar de tema. Continúa en el Golfo de California la búsqueda de siete turistas estadounidenses tras el naufragio del pasado domingo. Lamentablemente las probabilidades de encontrarlos con vida son mínimas. Este es el reporte. Cada hora que transcurre desde el naufragio se reducen las posibilidades de encontrar con vida a las siete personas desaparecidas. En estos momentos son casi nulas. La hora en la que transcurrió el siniestro cerca de las tres de la mañana del pasado domingo. Era el punto de marea más alto en el mar de Cortés. Lo que hace aún más difícil calcular el punto donde pudieran estar las siete personas. La embarcación salió de San Felipe, acá arriba, y navegó casi 140 kilómetros hasta aquí, hasta este punto, que es en frente de básicamente de San Luis Gonzaga, en frente de la bahía número uno de San Luis Gonzaga. Y ahí es donde sufre el hundimiento, donde naufraga el barco. Y las personas que comentaban en un principio, bueno, pues aparecieron por diferentes puntos, tanto por la isla de San Luis, como por Punta Bufeo, como por la misma bahía, por Williard, y también hubo quien llegó acerca de San Felipe. A partir de este jueves, día en que se cumplen las 96 horas del naufragio, los protocolos de búsqueda serán modificados. En la medida que pasaron esas, que se encontraron en esos lugares, bueno, las posibilidades de que pueden estar flotando más hacia el centro del golfo, o que sean más hacia el sur, y que incluso, así como cruzaron los casi 100 kilómetros, pudieran pensar en aparecer el otro lado del golfo. Bueno, pues no podemos ahora sí dejar de pensar en todas las posibilidades que hubiese para buscarlos. Y por eso se amplió ya el nivel de búsqueda más hacia el centro del golfo, principalmente a partir de ayer. Autoridades confirmaron que las siete personas desaparecidas son turistas de origen estadounidense. Con imágenes de Manuel Beitia, informó José Ibarra. En síntesis. Dentro de las obligaciones de cada empresa, organismo o dependencia gubernamental, se encuentra recibir capacitación en materia de protección civil. Este miércoles se realizaron varios talleres de elaboración e implementación de los programas internos en las instalaciones de la Dirección de Protección Civil de Baja California, en la ciudad de Tijuana. El personal de los grupos o asociaciones que recibieron estos cursos fueron el Hospital General de Tijuana, la Canieti, empresas de la industria maquiladora, asesores externos en esta materia, en protección civil, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Oficialía Mayor de Ensenada y Tijuana, y las Direcciones de Protección Civil Municipal de Ensenada, Tecate, Tijuana, y el llamado quinto municipio, Playas de Rosarito. Médicos del Hospital General Regional Número 1 del IMSS en Tijuana, dieron a conocer en conferencia de prensa el caso exitoso de la recuperación de una paciente. Su nombre es Marisa Córdoba de la Cruz. Ella fue atropellada al salir de su trabajo y resultó con graves daños en sus extremidades y además sufrió un paro cardíaco en el momento del accidente. La mujer fue sometida a un total de cuatro operaciones y ahora se encuentra en fase de recuperación. La cirugía más difícil, de acuerdo a los doctores que llevaron el caso, fue la interposición de un injerto en la aorta torácica, la principal arteria del cuerpo humano. Para lograr este resultado fue necesaria la participación de al menos 100 trabajadores del sector salud del Seguro Social. Ella podía tener muchas complicaciones, pero en realidad estamos aquí presentando a la paciente y ustedes pueden ver a la paciente que está íntegra, o sea, no tuvo complicaciones en realidad y las que está teniendo se están resolviendo, que son inherentes al trauma. Créeme que me cambió mucho mi vida, mi vida, doy muchas gracias a Dios, al doctor Espinosa, soy muy agradecida con él por haberme permitido más una vida más y ver la vida de otra forma. Cada año en México se incrementa el problema de insuficiencia renal. Son cerca de 90 mil pacientes quienes padecen este mal, el cual en la mayoría de los casos es provocado por el desarrollo de hipertensión, diabetes u obesidad. En los últimos años se ha logrado crear conciencia de la necesidad de donar órganos en Baja California y a nivel nacional ocupa el número 2 en donaciones. A nivel nacional el 85% de los trasplantes se realizan de donantes vivos y únicamente el 15% son cadavéricos. La clave para evitar que el paciente desarrolle insuficiencia renal está en la prevención. Urge aumentar los proyectos de prevención, los proyectos de prevención que es donde se está queriendo poner el énfasis. Obviamente los trasplantes exitosos nos llenan de orgullo porque es rescatar a un paciente que ya siguió todo este proceso y terminó sin riñones. Pero la labor va a tenerse que orientar hacia otro lado que es la prevención para poder frenar de alguna manera esta epidemia que me parece no tener fin y que no hay recurso que alcance en ninguna parte del mundo. Además no es una cuestión del hospital ni de Tijuana ni de México, es de todo el mundo la falta de recursos para atender a esta epidemia mundial de insuficientes renales. El Hospital General de Tijuana en cuatro años ha logrado trasplantar a 21 pacientes. Tan solo en este 2011 se han realizado tres intervenciones de este tipo. Le presento dos casos. Josefina recibió un riñón de un cadáver y a Rigoberto López, su hermana, le regresó la esperanza de vida. Ahora ellos piden a la comunidad que donen y devuelvan la esperanza que a muchos, que muchos por cierto, lo necesitan. Estoy muy contenta, todo salió bien, todos me atendieron de maravilla, de maravilla, yo no me requejo de nada. Todos fueron muy amables, muy buenos y quisiera que siguieran donando sus riñones para que, para que, donando todo lo que sea para que sigan viviendo vidas, que tengan más vidas, porque pues es lo que hace falta, ¿verdad? Para que haya quien, quien done. Y como dice el doctor Márquez, que somos el líder mundial en enfermedades de este tipo. Deberíamos ser también líder mundial entonces en donaciones, ¿no? Pero yo creo que eso no está pasando. Deberíamos darle más difusión a la donación para que, para que no exista este problema tan grave. ¿Le parece si hacemos una pequeña pausa comercial, pero regresamos con más noticias? Está usted bien informado en Síntesis de la Tarde. Nelson Barnum & Bailey presenta Fully Charged, con más sabor latino. Pide tu cupón de 6 dólares de descuento en Calimax. Aplica en restricciones del 14 al 17 de julio en Ballyview Casino Center, ante San Diego Esporzaína. Compra tus boletos hoy. No se asusten, estoy bien. Vengo a bajar las fotografías que están tomando en las carreras. Voy a subir a mi blog las mejores imágenes para mis seguidores, que exigen las mejores fotos, como yo exijo la mejor conexión. Ya me voy, al metro de elección. Comparte tus aventuras. Telnor, tu mundo es posible. Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Martínez. Hace 12 años visité Clínica de Ojos de Tijuana, donde me diagnosticaron alta hipermetropía. Después de minuciosos estudios, el doctor Rodríguez Lara me dio la buena noticia de ser candidato a cirugía láser, misma que realizó sin molestias y recuperación inmediata. Al día siguiente de mi cirugía y con una visión excelente, sin anteojos estaba nuevamente en mi noticiero. Ya pasaron 12 años y sigo viendo bien. Por años las carreteras seguían siendo las mismas. Pero hoy se aceleró el paso. Al construir, mejorar y ampliar la red carretera por Baja California, vamos y venimos más rápido y seguro. Con decisión y trabajo conjunto del presidente de la República y del gobernador de Baja California. Como nunca el progreso va sobre ruedas. Gobierno Federal. Gobierno del Estado. Llegó el 10 por 100 a Calimax. Elige entre los productos participantes, arma tu paquete de 10 y paga solo 100 pesos. ¿Oíste bien? Corre a Calimax y ahorra aún más con los productos de 10 por 100 pesos. Solo de martes a jueves. La región de Baja California sufre de climas extremos. En la zona costa en los últimos días se ha podido experimentar un incremento en las temperaturas y en la humedad. Situación a la cual los residentes no están o no estamos acostumbrados. Por esta razón autoridades de salud emitieron algunas recomendaciones. Escuchemos. En los últimos días la población ha experimentado cansancio, fatiga, dolor de cabeza, mucha sed. Todo esto es provocado por el calor que se ha registrado en la región. Ante la falta de costumbre de la ciudadanía, soportar estas condiciones puede resultar muy peligroso, ya que se presenta insolación, deshidratación y en algunos casos golpes de calor. Lo más importante es la prevención, como mencionábamos, para evitar que esto suceda. Es por eso es bien importante que la población sepa que tenemos que evitar exponernos al sol. Mantenerse hidratado en cualquier centro de salud, en cualquier institución existe el suero oral. De preferencia tiene que ser el suero oral. Las autoridades de salud pronostican que conforme avance el verano, se incrementa el número de consultas en urgencias debido a la inestabilidad que sufre el organismo por los cambios de temperatura. Deshidratación, habitualmente es por deshidratación más que insolación. Aquí, en la Ciudad de Mexicali, pues el golpe de calor, aquí no es frecuente que existan pacientes con golpe de calor, ¿no? Aquí es deshidratación nada más y pues se puede, se puede, este... La deshidratación puede ser por las enfermedades diarréicas habitualmente. En época de calor se incrementan las infecciones intestinales. Por esta razón se exhorta a la población a evitar comer en la calle alimentos de los que se dude su procedencia. Habiendo mucho calor, los alimentos más fácilmente se pueden contaminar. Igualmente en la época de calor y más en los alimentos dulces, en los alimentos dulces algunas bacterias se proliferan y es cuando pueden causar una infección intestinal. Entonces, evitemos los alimentos dulces en la época de calor. Es cuando pueden estar más frecuentemente contaminados. Los médicos recomiendan no exponerse al sol, usar bloqueador y mantenerse hidratados. Además, insisten a los ciudadanos estar al cuidado con estas altas temperaturas de los más vulnerables, como son los niños menores de la ciudad.